Este es el turismo inseguro de América Latina. Según The Economist, 8 de los 10 países más peligrosos, excluyendo las zonas de guerra, se encuentran en América Central y el Caribe. En su mayor parte, los problemas de seguridad de nuestra región están muy localizados y se concentran en áreas donde los turistas rara vez se aventuran. Sin embargo, y según data de International S.O.S., te presentamos los 10 países más inseguros para el turismo en América Latina. Así que sin más, comencemos. Existen opiniones muy diferentes sobre lo seguro que es viajar a México y en ocasiones el debate sobre la seguridad puede desembocar en lo absurdo, pero a la luz de la historia de delitos relacionados con las drogas en las grandes ciudades fronterizas, la seguridad es una preocupación válida al planificar un viaje. Y si bien los turistas extranjeros no suelen ser atacados a propósito, ocasionalmente se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sí, los visitantes pueden verse involucrados accidentalmente en robos de automóviles, atracos o, en casos más raros, ser víctimas de delitos más violentos como el secuestro. Así, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, gracias a la actividad de criminales, la situación en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero se puede comparar con Siria o Afganistán. Sin embargo, a pesar de la delincuencia, sí, México sigue siendo un importante destino turístico y su proximidad a Estados Unidos de América inspira a unos 10 millones de estadounidenses a acudir en masa a sus playas y ciudades año tras año. Mexicanos, ¿cómo ven el tema de la inseguridad? Comenten. Venezuela, aunque no es el país más seguro, realmente tiene para ofrecer una gran cantidad de hermosas vistas y actividades, tal como el Salto Ángel, que se encuentra en las tierras altas de Guayana y que es la cascada más alta del mundo. Pero esta nación, con grandes terrenos inexplorados por turistas internacionales, actualmente se considera un destino rotundo de no viajar por varias naciones del planeta. Y es que Venezuela es, sin duda alguna, uno de los países más volátiles conocidos por el hombre y es importante saber que en la actualidad siempre existen riesgos al poner un pie en el territorio. Y, aunque existe hoy una sensación de falsa seguridad gracias a una llamada burbuja que encontró cierto grado de salvación al dolarizar extraoficialmente su economía. Teniendo que recalcar que Venezuela aún cuenta con una de las 5 tazas de homicidios per cápita más altas del mundo. Sabiendo esto, ¿visitarías Venezuela? Con hermosas playas, montañas, impresionantes cascadas, una historia que incluye ser la primera nación en el deshacerse de la esclavitud y la colonización y una cultura caribeña exuberante, Haití es un destino fascinante con un pasado oscuro. Y es que esta nación es uno de los territorios más pobres del mundo y se vio masacrada por un terremoto masivo en 2010 que le ayudó a colocarse hoy como un país colapsado bajo el peso de una desgracia. Así, durante un tiempo, el mal no estuvo controlado y las pandillas vagaban por las calles destrozadas de Puerto Príncipe con los únicos visitantes siendo los trabajadores humanitarios. Y aunque este país caribeño está ganando poco a poco la reputación de ser un lugar turístico con nuevos resorts e instalaciones de lujo emergiendo, esta violencia heredada por sus terribles tragedias aún no ha sido controlada. ¿Te da curiosidad de visitar Haití? Comenta Disfrutando del sol de América Central, captando las sonrisas de los lugareños y montando olas de surf de fama mundial, es difícil creer que El Salvador tenga una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Y aunque la violencia de las pandillas rara vez se dirige a los extranjeros, es imprescindible tener extrema precaución para asegurarse de no caminar en las líneas de fuego. Y es que no es mentira que la delincuencia es un problema en El Salvador, pero la mayoría de los viajeros salen del país sin problemas. Para evitar el robo, mantenga sus objetos de valor fuera de la vista y evita usar joyas caras. Además, no camines solo y trata de evitar transitar por las calles de noche, incluso en grupos de viajeros. Porque si bien todavía existe alta pobreza en El Salvador, sí, como la hay en la mayoría de los países, la diferencia es que a los lugareños de esta nación les encanta recibir visitas. Salvadoreños, ¿eso es verdad? Con su diversa flora y fauna, ruinas mayas e impresionantes playas, Honduras es un país imponente con mucho que ofrecer a los visitantes. Sin embargo, tanto su reputación de delitos violentos como su alta tasa de homicidios significan que el país ha ganado cierto grado de infamia y todos, menos los viajeros más resistentes, evitan el país centroamericano. Sí, y es que la belleza del paisaje hondureño atrae alrededor de 2 millones de personas cada año, pero el crimen organizado y las pandillas han hecho que la nación sea inestable y el país sufre de una tasa de homicidios deslumbrante. Y si bien las cosas han mejorado un poco, el Departamento de Estado de Estados Unidos le asigna un aviso de viaje nivel 3 de reconsideración. Así, el país tiene un problema con la actividad de las pandillas, al igual que con el robo a mano armada, el tráfico de drogas y los ataques sexuales. A su vez, también existe el riesgo de secuestro, aunque generalmente se limita a ciudadanos hondureños adinerados. ¿Qué nos dicen desde Honduras? Cualquiera que esté planificando un viaje a Colombia probablemente se encontrará con la misma pregunta una y otra vez. Pero, ¿no es peligroso? Y si bien algunas partes del país ciertamente no son aptas para el turismo debido a la prevalencia de secuestros y otros delitos que rodean su notoria industria de drogas ilegales, gran parte de Colombia es perfectamente segura para visitar. Así, los escándalos que alguna vez alimentaron su desagradable reputación están desapareciendo, aunque igualmente se deben tener precauciones. De esta forma, estos productos ilegales ya no son de sus principales exportaciones y el oasis de América del Sur se está volviendo conocido por su café, sus diversos paisajes y hospitalidad. Claro, aún quedan muchas cosas por mejorar y al menos el país está orientado hacia ese camino correcto. Colombianos, los leo. La República Dominicana es amigable y acogedora y la gran mayoría de las visitas al país se realizan sin problemas. Sin embargo, existe una alta tasa de criminalidad que va desde delitos oportunistas como el robo de bolsos y los carteristas hasta los delitos violentos. Sí, República Dominicana comparte una isla con Haití, por lo cual los inconvenientes están a la luz del día. También vale la pena señalar que el riesgo de desastres naturales de este país es mayor que en otros lugares del mundo, incluyendo huracanes, tormentas tropicales y depresiones, terremotos, inundaciones, sequías y otras formas de clima extremo. Así, los huracanes en particular son frecuentes y muchos edificios dominicanos no se construyen según el código. ¿Dominicanos qué opinan de esto? En los últimos años, Perú ha estado recibiendo un número récord de turistas con más de 4 millones de personas antes de la pandemia del COVID-19. Y es que ya sea para visitar Machu Picchu, las islas flotantes del lago Titicaca, las líneas de Nazca o la vibrante ciudad capital en Lima y por supuesto su floreciente escena gastronómica, la gente ha llegado a Perú en masa. Eso no se discute. Pero el país no está exento de peligros. Y es que los políticos corruptos, el clima severo, animales peligrosos, caminos de montaña incompletos, grupos insurgentes y narcotraficantes disparan las alertas con cierta frecuencia. Y aunque Perú es indudablemente una de las naciones más seguras de toda América del Sur, el número de visitantes tan frecuentes y adinerados siempre van a llamar la atención de personas con intenciones criminales, especialmente, anota por ahí, en regiones como Junín, Puno, Tacna o Cusco. Peruanos, ¿es cierto esto? Y ofreciendo naturaleza prístina, selva amazónica, ciudades históricas, mucha comida y actividades asequibles, Brasil tendrá algo para cada viajero. Sin embargo, existe una enorme disparidad socioeconómica que se filtra a todas las facetas de la vida local, desde la educación y el empleo hasta la vivienda y la atención médica. De esta forma, Brasil en 2020 ocupó el séptimo lugar en la lista de multimillonarios de Forbes, pero el salario mínimo sigue siendo inferior a 0.90 dólares la hora. Así, con una población de 212 millones de personas y una brecha de riqueza tan grande, los problemas sociales son inevitables. Y es que Brasil tiene la reputación de ser un destino accidentado, donde los viajeros deben ser más cautelosos y estar en guardia en todo momento. Claro, por los robos menores y los delitos callejeros, que son una ocurrencia común en Brasil, en particular en zonas como Sao Pablo, Río de Janeiro, Recife y Manaus. Brasileños, sus opiniones abajo. Sí, Bolivia puede ser un desafío para viajar debido a retrasos interminables y una industria de servicios notoriamente informal. Pero equipado con los conocimientos adecuados y mucha paciencia, un viaje por el país no tiene por qué estar plagado de frustraciones. Y es que el consejo de seguridad número uno al acercarse a este territorio es ejercitar el sentido común. Sí, sentido común. Y es que Bolivia es un destino popular en la ruta de los mochileros a través de América del Sur, pero los delitos menores como los carteristas y los robos son comunes. Así que debes estar atento a tu entorno en todo momento. Y esto es especialmente cierto en lugares populares como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Copacabana y Oruro y sobre todo durante la época de festivales. Bolivianos, los vamos a leer. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos. Adiós.